La guerra de los cien años, librada entre Francia e Inglaterra entre los años 1337 y 1453, en realidad 116 años, ha pasado a la historia como uno de los conflictos más extenuantes y agotadores de toda la epopeya humana. Lo cierto es que supuso una catástrofe demográfica para los litigantes y también una convulsión, una auténtica convulsión para toda Europa. Tengamos en cuenta que en ese tiempo, a principios del siglo XV, por ejemplo, Francia vio disminuir su población de los 12 millones de habitantes, por lo que contaba en el siglo XIV, a los tan solo 9 que disponía hacia 1400. Algo tremendo, terrible, extenuante. Y por si fuera poco, las disensiones se adueñaron del campo galo. Dos facciones se disputaban la hegemonía por acompañar al rey en sus decisiones. Por un lado, los borgoñeses. Defensores de la burguesía parisina, del campo, del ambiente rural. La plebe en general se agrupaba en torno a la facción borgoñesa. Frente a ellos, los Armañac. Ahí estaba la gran casa nobiliaria francesa, Orléans. Y desde luego, los Armañac defendían siempre, siempre las posiciones de la nobleza. De la gran aristocracia franca. Por eso, mientras que luchaban contra las diferentes invasiones inglesas que reivindicaban dominio sobre Francia, los franceses se desangraban entre sí. Guerras fratricidas. Un auténtico conflicto civil que sumía en la miseria, en la tristeza, al gran país francés. ¿Acaso uno de los enfrentamientos más célebres lo protagonizaron dos miembros de estas dos casas nobiliarias? Por un lado, Juan I, duque de Borgoña, llamado Sin Miedo, Juan Sin Miedo, por su acreditado valor en combate. Fue uno de los grandes paladines que se batieron contra los turcos en batallas como Nicópolis. Y por el otro lado, Luis, duque de Orléans, hermano del rey Carlos VI, llamado El Loco. Razones sobradas para este sobrenombre. Ambos, la verdad es que se odiaban. Estaban claramente enfrentados, antagonistas, diferentes formas de entender la existencia, de afrontar la vida y la guerra contra el inglés. Tras múltiples disputas, llegó un momento para que ambos personajes sellasen una paz. Eso sí, efímera. Ocurrió en noviembre de 1407. Juan Sin Miedo estrechó la mano de su oponente Luis, el duque de Orléans. Pero esto era una simple treta. Era una escaramuza dialéctica previa a la gran tragedia que se iba a cernir sobre el duque de Orléans. El propio Juan I de Borgoña ordenó el asesinato de su rival a dos caballeros. Y ocurrió en las calles de París, en ese noviembre de 1407. El propio Juan I se jactó públicamente y en algunos actos sobre la autoría, la autoría intelectual de aquel asesinato. Pero lo cierto es que la opinión pública no terminaba de tenerlo claro. El que sí lo tuvo clarísimo fue el hijo y heredero de Luis, el duque de Orléans. Se llamaba Carlos y apenas tenía 13 años cuando su padre fue asesinado. Sobre la tumba del progenitor, Carlos juró vengarse. Juró odio eterno a los borgoñeses. Y esto crispó el ambiente político y social de tal manera que cuando en 1415 la amenaza inglesa, encarnada en la figura de su rey, Enrique V, llegaba a Francia una vez más, las diferentes facciones no se pusieron de acuerdo para oponerse, para enfrentarse, para repeler el ataque del invasor. En octubre de ese año 1415, Advencourt fue la batalla. Las tropas de Enrique V, supuestamente, en inferioridad numérica, supieron vencer a la abrumadora superioridad táctica numérica estratégica de los franceses. Estos empeñados en lanzar reiterados ataques de caballería pesada, se estrellaron contra los arcos largos de los británicos. Fue una auténtica catástrofe, pero más por no ponerse de acuerdo los diferentes jefes de la guerra franceses que por otra cosa. Ese día, entre 100 y 500 británicos quedaron tendidos sobre el campo de batalla, muertos. Pero es que en el lado francés, la catástrofe fue tremenda. Entre 5.000 y 8.000 franceses muertos, mil prisioneros, muchos de ellos pasados a cuchillo por orden de Enrique V. Eso sí, algunos nobles pudieron librarse de la refriega de la sangrienta venganza y, bueno, pues, dada su condición nobiliaria, fueron rehenes de los británicos. Uno de ellos, Carlos, Carlos de Orleans. El heredero de la casa Orleans pasó nada más y nada menos que 25 años en Inglaterra. El rey Enrique V ordenó que no se pidiese rescate por el noble francés. Y en esos 25 años estuvo encerrado o en un estado de semilibertad. Y Carlos aprovechó esos años para preparar la venganza contra su opositor. Y sobre todo para curtirse en las líneas de la poesía, porque se consagró como buen poeta, buen literato, y vio pasar el tiempo. Pero eso sí, sin olvidar a Juan sin miedo. El artífice, el creador, el que había instigado la muerte de su padre, de su querido padre Luis. Finalmente, Carlos VII, el delfín, llegó a lo más alto del poder, o por lo menos en la aspiración de ser algún día rey, en efecto, lo fue, por desgracia para Francia. Pero Carlos VII estaba en las instancias más altas, máximas del poder en Francia, en París. Y tuvo a bien conceder una entrevista a Juan sin miedo. El propósito era acercar posiciones, posturas, para intentar ofrecer una resistencia coherente, homogénea a los ingleses. Era septiembre de 1419, casi cuatro años después del desastre de Attencourt. En uno de los puentes parisinos, un leal a Carlos VII, a la casa de Orleans, a los Capeto, pues asesinó. Asesinó a traición de un certero golpe en el cráneo a Juan sin miedo. Días más tarde, Carlos d'Orreans, aún cautivo en Londres, sonreía feliz. Por fin había cumplido la venganza que había prometido ante la tumba de su padre. Carlos sería liberado en 1440, regresó a Francia, y pudo vivir aún otros 25 años para fallecer en 1465. Por su parte, a Juan sin miedo, a Juan I de Borgoña le sucedió su hijo, su hijo llamado Felipe el Bueno. Y esto fue terrible para Francia, porque Felipe también preparó su venganza, su particular vendetta, y se acercó a las posiciones inglesas, con lo que se desató una nueva ola de atentados, de sangre, de batallas, de invasiones, y la guerra de los cien años se mantuvo hasta 1453. Hechos rotundos, acontecidos en la historia gala. Por cierto, el hijo de Carlos d'Orreans, sí que llegó a reinar bajo el nombre de Luis XII. Finalmente los Armañac impusieron su visión de las cosas, su visión de los hechos. Y Francia pudo al fin ganar la guerra, tras 116 años de conflicto. Los versos que nos da la historia, los enemigos íntimos de esa historia humana. Hoy, Juan I de Borgoña, Juan sin miedo, versus Carlos d'Orléans. Por cierto, cuando el rey francés, Francisco I, visitó Dion, donde se encontraban los restos de Juan sin tierra, y pidió ver a esos restos, ese cadáver, un monje enseñó la calavera de Juan sin miedo a Francisco I. Y le dijo, enseñándole, mostrándole el orificio, el impacto en el cráneo de Juan sin miedo, dijo, majestad, por este agujero, entraron los ingleses en Francia.